Yo creo que el mapa cambie Yo creo que no está en el mismo sitio Sin gasolina Veréis que he añadido varios cofres más y demás Para organizar mejor el tema del loot y tal Sí, hola, buenas tardes Buenas tardes, Pepillo Así que vamos a ver qué tal Diremos a ver qué tal Menos mal que hoy no me has hecho madrugar A ver, Pepillo A las 11 de la mañana no se madruga A las 11 de la mañana no se madruga Si quieres abro directo a las 5 de la mañana No me importa Eso sí que sería madrugar A las 5 de la mañana Vale, ya estamos por aquí Bueno, el primer cambio que veis El coche Este que encontramos en la parte izquierda Lo he traído aquí a modo de un poquito de cobertura y tal Lo podemos usar también como almacenaje Vale Y como veis aquí tengo cofres nuevos Aquí tenemos metal Los dos primeros son metal Los dos siguientes son madera Ahí está Y los dos últimos son para tema de metal Que el metal se hace aquí En esta furnace Y aquí organiza un poco las cositas Munición Esto es un poco variado También un poco variado Aquí tenemos solamente médico Solamente comida Solamente bebida Y esto es general Eléctrico sobre todo Principalmente Pero bueno Ahí está Ahí está la cosita Y estas dos de armas Y tal y cual Bueno Está todo Así más o menos ordenado Alguna cosa tendremos que construir No sé qué Una trampa Basura Fishing trap Un punto de respawn Vale Voy a llevarme Por si me hiciera falta un día ¿Dónde está la...? Esto Y me voy a llevar dos de scrap metal Por si tuviera que hacer un Un respawn El scrap metal está aquí O lo podría poner aquí Por ejemplo En base Porque aquí yo no tengo Ningún punto de respawn Podríamos hacer... Sí Vamos a hacer aquí Un punto de respawn Voy a poner aquí Fuera Por ejemplo O fuera O... Espera Voy a mover el coche De sitio Vamos a mover el coche De sitio Porque es que este coche En principio No me va a hacer falta Yo os lo digo No sé si ponerlo recto En plan así Por ejemplo Hola Miaure ¿Qué pasó? Señorita Señorita ¿Qué se cuenta usted? Voy a ponerlo por aquí Por ejemplo Vale Y ahora puedo Vale Está interactuado ¿No? En principio ¿Qué tal? Pues aquí vamos En un survival Que empezamos hace unos días Y... Vamos a darle aquí cañita A ver qué tal Vamos a seguir avanzando Ahora ya sí que se puede preguntar ¿Qué tal la jubilación? Que las vacaciones no dudaran tanto ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hay gente que tiene Tres meses de vacaciones ¿Eh? Hay gente que tiene Tres meses de vacaciones Yo no A ver ¿Dónde podríamos ir? ¿Dónde podríamos ir? A ver El mapa es grande Se nota Esto es una ciudad Que fui descubriendo Aquí hay otra Y tal Y aquí otra Aquí tengo una de fuel Por si acaso El martillo Va Este martillo Lo voy a dejar aquí Ya bueno Los que son profes o alumnos Claro Exactamente Ahí son tres meses Efectivamente Vamos a ir Esta carretera Por cierto Ya no me he puesto Ahí está Y eso he puesto así Y ya está Vale Bien Tenía que haber seguido Las vías del tren No No da falta Esto de aquí No Es que no quiero seguir La vía del tren Tengo que seguir La carretera Para ver Que hay por ahí Mira esto Me lo llevo Creo que Descubrir ya Esta parte de mapa Y luego ya Seguir la carretera Para arriba Venga Uno Dos Tres ¿Alguno más? No No Vale Cargamos la escopeta Siempre que iniciamos sesión Las armas aparecen Sin cargar No sé por qué Joder Con tu Dame un poco Yo te doy Lo que tú quieras Ya lo sabes Grita mi Abre A ver Comida Hay que comer También Bien Claro que sí Como debe ser De comida De bebida Vamos bien 82 80 Vamos a ver Vamos a ver Qué más hay Por aquí Uh Dos repair kit Eso es que me lo llevo No sé No sé por qué Está la Ahí está El machete Ayer compré plantas Para intentar No matarlas ¿Cómo que intentar No matarlas? ¿Qué te dedicas A matar plantas ¿O qué? ¿Qué necesitas la gasolina? ¿Cómo está? Puff Hay que rellenar No, pero siempre Se me han dado muy mal Al menos hace años Ahora estoy intentando Aprender un poco ¿Y no te ¿Y la gata No te jode Las plantas? Eso me parece Muy curioso Ay, hombre Ala Machetazo Hay una que es pequeñita Que ya se ha comido Algunas hojas Madre mía Como no son tóxicas Para gatos Bien Ya, pero te joden Las plantas Si no lo digo Por la toxicidad Yo lo digo Que te joden Las plantas Es lo peor Voy a llevar esto Por si acaso Voy a hacer una cosita Creo que funciona Voy a tirar las Las cuatro de agua Al suelo ¿Vale? Esto es un Un truquito Estas cuatro de agua Tienen calidad 100% ¿Vale? Pero esta Tiene calidad 65 Pues pillamos La de 65 Y ahora pillamos Estas Y pum Se convierten Todas en calidad 100% No tiene ningún Puñitero sentido Pero bueno Ahí está Ahí está la cosa Axe 100% de agua Claro Son truquitos Pero bueno Este es un juego Que está en early access O sea Tampoco Tampoco Hay que pedirle Mucha Están ahí Desarrollándolo Vale Ahí delante No sé lo que hay Son todo casitas ¿O qué? Ahí está No tiene nada Esto no me interesa Machete es muy bueno La verdad Me gusta mucho Me ha dado una Toma Pasa que se rompen Muy rápido Pero bueno Aquí pillamos Una Una cinta aislante Vamos a repararlo Si tienes que matar A todos los habitantes Del pueblo Ya A ver Que tengo munición También Tengo aquí La escopeta Con 48 balas Y la pistola Tengo también Las suyas O sea que Yo no tengo Ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Una chaqueta La mejor Protección Pues mira Ya estamos protegidos Contra el invierno Ya sabéis que en este juego Vienen Nevadas De vez en cuando Mira arroz Me lo llevo Esto me lo llevo Esto no lo quiero Y esto tampoco Agua de Vc Es agua Es curioso Que te venga En una botella Pero es agua Sucia Es lo que te Te pone Pero eso lo hierves Y te lo puedes beber Según el juego Claro Eso es según el juego Vale Por aquí no veo nada Aquí tampoco ¿Cómo están las botas? El 78% está bien Los guantes están Bastante jodidos Por lo que veo Están al 7% Y el gorro también A ver si vemos Un gorro Y unos guantes Y aquí Agua sucia Es que el agua En este juego Mi aura Está rotísima Si tú coges agua sucia Y la hierves Se convierte En calidad En calidad 100% O sea La mejor Y te rellena No sé si 60 o 80 Una burrada Está muy rota La El agua En este juego No, no Bebiendo agua sucia No Y tienes que hervirla Primero La hierves En una barbacoa O donde sea La hierves En una barbacoa Y ya está Venga A ver si ya Dejan de venir Vienen por el ruido Obviamente Y el beber agua sucia Lo que te hace Es enfermar Puedes enfermar Y te tienes que tomar Medicamentos O no sé qué rollo Vamos En este juego Todavía no me No me he enfermado Ni nada Bueno Voy a aprovechar La venda esta Me cura Al 100% Y la sustituyo Por este Aquí En este juego Máximo Me he puesto En plan O sea Con el tema De la ropa Y tal Oh mira Guantes Ahí está 70 Con el tema De la ropa Me he puesto Enfermo Vamos Básicamente Un poquito De De resfriado Y tal Ya está Tampoco era Muy Extremadamente Enfermo Había algo brillante En el suelo En el baño No Una venda Pero vamos Ya tengo aquí 5 O sea que Y en base Creo que tengo Unas cuantas O sea que No No tengo Problemas Hay cosas Que necesito Y hay cosas Que no Voy a avanzar Un poco Con el coche Las vendas Son importantes Si no te Acribillan Los zombies No son tan Importantes ¿Qué hace Una bolsa Una bolsa De patatas Aquí Ah no Es arroz Pobre Tiene una bolsa De patatas Unas cuantas Unas cuantas Hay que tener cuidado también El tema de hacer ruido Que los zombies te escuchan Efectivamente ya viene Por lo menos uno ¿Dónde? Aquí La cuerda me la llevo De una El error no se puede stackear Tremenda F Vale, lo siguiente A ver si encontramos un gorrito Al menos para sustituir El que tenemos Esta bala ya pasó de pillarla Yo creo que las voy a tirar Porque tengo muchos en base No quiero tantas ¿No querías el sombrero? No, el sombrero no te cubre Del frío Es que lo que tengo es un gorro de lana ¿Puedes hacer agua en la fireplace? Sí, me hace falta cerillas Para eso Que no las tengo aquí ¿Painkillers? No las llevaré Pero vamos Es que lo que es tema médico Tengo ya bastantes cosas en casa Esta zona me hace falta tanto Agua tengo el stack de 5 Está bien Aunque bueno Me podía beber una Para estar al 100 Y no tener que gastar de lo mío Pero vamos Lo que es comida y agua Es que hay en abundancia En este juego A patadas hay aquí De comida A ver Si hay un gorrito Aquí no hay nada Munición 9 milímetros No las quiero Corrito Perfecto Una de ese Eagle No la quiero tampoco Ole Claro que sí Para ver Estamos 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 aquí ahora mismo Luego voy a dar la vuelta Ya tenemos algo de ropa Ya hemos cambiado y tal Vamos a seguir la carretera Vamos a tirar para la izquierda Y seguir la carretera principal Estamos mirando los cochecitos Que suelo haber cosas De la cuerda me la llevo No tengo yo aquí nada ¿No? Ah los Painkillers Se quedan ahí Si me dan a poca servicio Y zombie real ¿Crees que sobreviviría? Yo me iría a la primera Lo tengo claro Pues no lo sé La verdad No tengo ni idea Pero bueno Que sea lo que tenga que ser No tengo ni idea A lo mejor podría sobrevivir Pero es que tampoco es Una cosa que me lo piense mucho Esto me lo voy a llevar Por si acaso Esto me lo llevo Mirá Cerillas Bueno podría pillar las cerillas Cierto Hay 24 cerillas Voy a pillar el agua sucia Si te atacaste yo Con metida en zombie Vuelame en la cabeza A ver Eso ya es demasiado suponer ¿No? Agua limpia Ahí Eso ya es demasiado suponer Mi pobre Ya tengo tres de agua limpia Vámonos A la cerilla Lo voy a llevar yo Que pesa un poco Jope A ver Sinceramente Yo no sé Si Si podría O sea Alguien que yo conozca Que se convierta en zombie A lo mejor Si Pero a lo mejor No A lo mejor No podría No lo sé Eso ya depende 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 muchas cosas No es tan fácil Decir Venga va A ver Gasolinera El bidón Me lo llevo Tengo que saltar la alarma Nada No quiero nada Bueno Bebida Podría beber Aquí Aquí no hay nada Solamente comida Pues vámonos Veis ahora El bidón Que he pillado De gasolina Vamos a rellenar El coche Está bastante bien Cuando vamos a seguir Por la carretera Pero pasando Por estos coches Que a lo mejor Tienen algo importante Aparte de zombies ¿Por qué no se muere? Ahora Nada Esta era una zona militar Ya me acuerdo Ah Voy a tener que salir de aquí Hay muchos zombies Pero esta zona Ya la lute En su momento Hay un cochecillo Aquí militar También Pero no tengo Las Las cosas del coche La batería Esas cosas Para ponérselo Y llevármelo A explorar Sí Toda esta zona Ya la pasé Tengo que seguir Esta carretera Vamos a ir viendo Estos coches Esto me lo llevo Que esto me va a hacer Falta para hacer En mi base Alguna trampa Lo que sea De espina Alambre de espina Alguna muralla O algo No lo sé Algo tendré que poner A ver Que hay aquí Esto no se puede Lootear Esto a lo mejor Se podrá romper Y te podrás llevar La chatarra Vale Tenemos por aquí Una casita Con un garaje El cepo Me lo llevo La cuerda También Las pilas Tengo muchísimas En base Esto sí Unas patatas Un gorrito Tal cual Nada Y el garaje Ya lo he virado Aquí tenemos Otra casa Un 1556 Me la llevo Nada Y tampoco Tampoco Nada Vámonos Creo que había Una tecla A ver Si sé Cuál es Flashlight La T Que también Tiene linterna Ni lo sabía ¿Sabes? Yo lo que hacía Era subir El brillo A la pantalla Y listo Nada No me interesa Nada Estoy viendo Un rifle De caza Esta sí Esta munición Me interesa Otro rifle De caza Ah Las pilas Serán por el Es que estoy viendo Abajo a la izquierda Bueno Creo que lo tapo yo No sé Abajo a la izquierda Viene El tema De la batería O sea Que la linterna Gasta batería Creo que para eso Son las pilas Esas que hemos Encontrado Y que tenemos Un mogollón En base Las rocas estas Las voy a pillar Todas Porque son muy Difíciles de encontrar No sé si De alguna manera Mejor Para pillar Las rocas Pero yo Las pillo Las rocas Ahora algo En el tren No Esto está Muy bien Vamos a reparar El machete No paro de golf No me interesa Estamos ahora mismo Ahí Vamos a ver Que aquí hay A la izquierda Tiene vida Haber casas El mapa Muchas veces Se repite Por lo que veo Muchas zonas Parece Son solamente Casas No es que haya Muchos edificios Por lo que ¡Suscríbete! No, no, entra. Ahí está. Vámonos corriendo. Uy, este coche me interesa. Este coche es el típico coche de superviviente que tiene muchas cosas dentro. Este necesita ganzuita. Vamos, sucia. Si es que no me hace falta nada de eso. Vale. Machete del cincuenta y cinco. Machete del cuarenta, vale. Pues me llevo esto. Este machete que es mejor, eso me lo llevo, la munición me la llevo. Caja de clavos, cerillas, no me interesa nada de eso. La escopeta es mejor la mía. Vámonos. Vale. Vale, ya la tiramos para la izquierda. Porque aquí a la derecha hay un camino. Porque aquí a la derecha hay un camino. Me encanta como cada vez que te bajas del coche se mueven unos metros. Sí. Sí. Como que no pone el freno de mano, yo creo, aquí el Notas. Vamos a ir al coche este. Está por aquí, ¿no? Lo he visto por aquí. Voy a pillar el coche porque tengo mejor visión. Más amplia. Se tira con el matón el macho aún creo yo. Y es que yo creo que no le pone el freno de mano. Por eso el coche va. Esta munición me la llevo. Una mejor. Del 68. Un machete mejor. Vámonos. Vámonos. Hay un cementerio Vaya tela Hay aquí de todo Ok, mucho coche Eso si No sube el level Eso está bien Aquí he visto una caja Ups Vamos a darle por el otro lado Vale Nada La cuerda me la llevo No hay nada para lootear Vas a encontrar cositas guays Pues si Hay una cosa que si Que quiero encontrar Que es la mochila militar Que todavía no la tengo Por eso tengo que ir A zonas militares Que de hecho Podría hacerlo ahora No sé dónde está La zona militar Tengo que ir Voy a guardar la pistola Porque si no Tenía que ir Creo que por aquí arriba Hay un Un aeródromo Y una zona militar ¿Has encontrado zona militar? Sí, he encontrado varias Pero en una partida Off camera Que hice yo Antes de Antes de jugar Aquí digamos En directo Spawné En un sitio Y encontré De casualidad Un aeródromo Y una zona militar Ya encontré Mochila militar Chaleco Bueno, chaleco ya lo tengo El casco también Pero mochila militar Digo yo que será la La más grande Que hay en el juego No lo sé Voy a curar un poquito No me han quitado Mucha vida Estaba al momento Lo que pasa es que Tendré que dar la vuelta Ir por el camino este Tendré que dar la vuelta Ahí hay otro coche Importante A lo mejor Tiene gasolina Este coche Pero vamos a matar El zombie este Que venía por aquí No está A lo mejor Me ha dejado el perseguir Pues no Medikit en la munición Me la llevo Claro Pero medikit Tengo bastantes En casa Me acuerdo Me la llevo Nos encontramos también Un coche con gasolina Y le quitamos la gasolina Esa es otra opción Vamos a beber Ya que estamos Dejamos al personaje De bebida al 100 Nos queda la comida 47 Y la gasolina Como veis Ya tenemos A poquito Se gasta muy rápido La gasolina Por lo que veo No podemos ir para abajo Pero nos vamos a ir de frente Estoy viendo ya Un poquito De Alguna casa Por ahí Suelta Estoy viendo un coche Pero tengo que matar A todos estos Vamos a ir A ver si está en alguno algo. La cuerda me la llevo. No cabía todo. Vale, eso sí. Bueno, pero entonces me dejo mejor eso. Ya está el coche cargadísimo. Pero voy a pillar... Esto. Vamos a sacarle la gasolina al coche este que hay aquí. Suponiendo que tenga gasolina. Ah, no, no se puede sacar gasolina este coche. No se puede. Pensaba yo que sí. Que era un coche usable. Una pena. Ahora ya va el reperkit para usarlo. Hago muchos reperkits ya. No. ¡Suscríbete! Vámonos aquí. Vámonos. A ver, por ejemplo, por la derecha. Vámonos está avisando de la gasolina en el coche. Vámonos está avisando de la gasolina en el coche. Vámonos está avisando de la gasolina en el coche. Vámonos está avisando de la gasolina en el coche. ¿Por qué no tengo ninguna? Vámonos está avisando de la gasolina. Una mochila mejor. Voy a poner esto primero. Tenemos una mochila que aguanta más espacio. Eso está muy bien. ¿Cómo se encuentra la gasolina, dices? Mira, hay un coche que se puede usar. La gasolina tienes que llevar el embudo, el cable y un bidón vacío. Y acercarte a un coche que se pueda usar, que se pueda conducir, que no esté roto. Le sacas la gasolina o si te encuentras bidones por ahí sueltos. También se puede craftear. Lo que pasa es que no tengo la mesa para craftear. Pero mira, este coche, por ejemplo, no se puede usar, pero este azul sí. Está muy nuevo. Nunca tiene nada el maletero. Tiene un poquito de gasolina, eh. Uf, no, 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 no me va a dejar, ¿verdad? No, tiene que tener más. Pues F. Esta me la llevo. No es que también está la probabilidad de que te toque un coche con casi nada de gasolina. Pero entonces... El juego entiende que no tiene gasolina. Mira, aquí hay otro coche. Dime que tiene gasolina. Joder, tampoco tiene, tío, en serio. Aunque esto me lo voy a llevar. Baterías tengo muchas en casa. Pero estas dos... Thumbbelt, Starter, Motor... Y me falta otro. ¿Qué? No. Esto no tiene nada. Aquí es solamente una casa Y tal y cual Nada Pues nos piramos Estaría bien encontrar un bidón de gasolina Pero... ¡Oh, tía! Justo ahora ¡Qué suerte! ¡Vámonos! He encontrado uno de casualidad Voy a guardar todo esto Ahí está Esto ya no se puede guardar No se puede stackear ni nada Pues mira, de casualidad Que he encontrado un bidón Nada Esta monización me la llevo Esto me la llevo Esto me la llevo Esto me la llevo Pero sigue necesitando más Ya Pero eso me da para Para Llegar a la zona militar Que es donde quiero llover Y la zona militar Mucho zomboide Cuidado con ese Que calculado lo tienes Hostia Un NPC Cualquiera puede pensar Que es un player Pero no Eh, mira Este tiene mochila militar ¿Por qué no se lo puedo quitar? Vienen con machetes No puede ser No puede ser No podían tener mochila militar A ver Aquí no hay nada En serio Aquí en la entrada No me ha parecido Ver algo interesante Está la torre Con las escaleras Pero no se puede No te deja subir Aquí detrás No hay nada Caja de armas Me llevaré la munición Pero vamos Una mina Tengo tres o cuatro En casa Misiles Tengo unos cuantos También en casa Que no los he usado Todavía Los tóxicos Esos Esos si te acercas Te quitan vida Los desprenden Como una especie De Vamos Que no se han duchado Básicamente Serán otakus Por lo mejor son otakus Yo que sé Zombis otakus Puede ser Mira hay una caja de De armas ¿No? Sí Una granada Tengo en casa ya Creo que quiero En la mochila Militar La verdad Y gasolina Si hubiera Mira que bien Si podemos ir reparando El machete Todo el rato Bueno Estos coches de poli Suele haber En plan Pistolita Munición Y poca cosa así Algunas copetillas Esto no me interesa Vamos a tirar Aquí para la derecha Vamos a seguir La vía Del tren Creo que este es el aeropuerto Tiene toda la pinta No lo sé Salvo Salvo En un caminito Y tal Pero Yo me voy a saltar El camino La verdad Espero que haya algo interesante Aparte de zombies Tiene una caja Vale Si Eso me interesa Militaristash Ojito Eso tiene pinta Importante Ahí está Decía yo Digo Tiene que haber Algo ya importante Porque si no Sale con el 56 Pues mira A mí se me la llevo No es que hubiera Algo importante Pero bueno Por aquí veo una casa ¿No? Me ha aparecido Sí Munición del rifle Que no lo quiero Arroz Que tampoco quiero Ya llevo dos ¿Dónde? Aquí Vámonos Vería que estaba Por aquí arriba El A lo mejor es aquí El aeródromo Vería que estaba Emails a que Vería que Subtitulado La Vámonos Vámonos Bajar Vámonos Dónde Vámonos Acabo de ver Un oso Nunca lo había visto en este juego Vamos a ir otra vez por las vías del tren Vamos a ir otra vez Hay una ciudad Vamos a ir otra vez Vamos a ir otra vez O sea, esto lo que hay aquí es una ciudad Entonces, ¿dónde está el aeródromo? ¿Y el aeródromo? A lo mejor el mapa cambia, no lo sé Yo creo que el mapa cambia Yo creo que no está en el mismo sitio Ah, sin gasolina Vale, voy a marcar En rojo Es donde tenemos el coche ¿Y ahora qué? Pues a pata a buscar gasolina Y también te voy averiguando ¿Dónde está el aeródromo? Aquí a la derecha hay algo Una casa Dentro de las casas no suele haber gasolina En los coches puede Pero es una probabilidad muy baja Es que aquí no suele haber Las casas suelen haber solamente ropa Comida, agua y tal Lo básico Nada Una vendilla que... Bueno, lo puedo curar ¿Qué pasa? Anción El Dixper lo tengo quitado Señor Anción El Dixper... ¡Hostia, mira! Pues ya tengo gasolina Es que el Dixper no lo usa nadie, entonces Lo tuve que quitar por eso A ver hasta dónde llega A ver, la idea es... A ver, de esta... ¿Puedo volver a base? Perfectamente Que tengo ahí gasolina Tengo como dos o tres bidones ¿Por qué? Ah, sigue buscando cosas Un bañito, eso sí, para quitarte la mugre Aquí no se puede uno duchar, ¿eh? En este juego, por lo menos Voy a tirar el bidón ahí, que pesa mucho Ahora vamos a tirar para la derecha Yo creyendo, como decía a mí, pero se me ha llegado temprano Canción, tío, eres un guarro Una batería, nada Es un guarro, el señor Asción Otra urbanización Un cochinillo Total Ahí hay un coche Vamos a ver si tiene gasolina Voy a pillar un poco de estamina Vamos a ver si tiene gasolina Vamos a ver si tiene gasolina Dime que tiene gasolina, por favor No tiene nada O sea, literalmente cero No es que no tiene ni un 10% de gasolina Vaya F Zona militar No, esto no lo puedo llevar No, esto no lo puedo llevar, sé Gasolina Mira que bien Si es que hay alguna vez Estos coches Hay veces que tienen Más que los otros Puedes sacarlo De dos maneras Bueno Tres maneras O lo crafteas O lo encuentras O lo sacas De los vehículos Que están por ahí No hay otra manera De pillar fuel No, esto no lo quiero Gun repair kit Eso si me lo llevo De hecho voy a usar Uno para la pistola Esto me lo llevo Esto me lo llevo Reparamos otra vez La pistola No, la pistola La uso muchísimo A ver si encontramos Aquí una mochila militar Sería, vamos De PM Esto si me lo llevo Esto no quiero Tanto Aquí ya miré Ya iríamos a ¿A dónde vamos aquí? Carretera cortada Ah, supongo Será fin de mapa Lo que sea El mapa creo que tenía Uy, esto ya lo quito El mapa creo que tenía No sé si un par de kilómetros Así De De distancia Pero lo quieren ampliar A 12 o algo así Una burrada El mapa va a ser enorme O por lo menos Esos son los planos Que tiene esta gente Botas del 41 No, no, no No está bien No, no, no es curioso lo del aeródromo pero un momento que hay que comer y beber creo que aquí había agua efectivamente ahora creo que ahí habrá final de mapa si seguimos este camino quietecito una gasolinera justo lo que estaba yo buscando aquí sí que hay gasolina no 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 Venga, anfilita Ahí está Al fin Sí, sí Pero de las De aquí de la gasolinera Es lo curioso Que no puedes Sacar gasolina Pero aquí hay bidones al lado Es lo gracioso Uno y mira, dos bidones Ah, inventario lleno, claro Es que voy cargado Voy cargadísimo Este juego tiene cosas muy raras A ver, es normal Es un juego nuevo Early access He estado aún en desarrollo Es normal Tiene muchísimas cosas por pulir Eso está clarísimo Pero hay mucha gente Que lo está jugando Muchos streamers así Medianos y grandes Bueno, grandes no Pero medianos sí Streamers que juegan mucho survival Lo están jugando mucho No está mal el juego No, no Único, bueno Los edificios llegas a un momento Que cuando miras a todo el mapa Dices tú Pues este edificio Ya lo he mirado antes En otro sitio Y se repiten mucho las cosas ¿No? Pero Quitando eso Lo que tiene el coche este Bueno, sí Me puedo curar Con el este Pero eso Le falta mucho Mucho pulir cosas Poner Obviamente Mucho más mapa Más cosas Más variedad De todo En general O sea que La gasolina Se gasta súper rápido No sé si eso es normal No sé si lo cambiarán O qué La comida y el agua Está bien Porque encuentras mucha Se gasta rápido Pero es normal Porque es que Vas a encontrar muchísimo Si lo teas Te encuentras mucho Vamos por aquí Por la derecha ¿Esto dónde lleva? Hay un coche Miradoso Hostia, que viene Retirada A no ser que le quiera Atropellar Es que eso es lo que voy a hacer Ahora que lo pienso Vamos a atropellar al oso Cracky Me vas a dar toda la carne No hay cosas que voy a tirar Esto no lo voy a querer Esto está bien Pero es que aquí tengo Pero es que aquí tengo 10 O sea que tampoco Es que me urja La jeringa fuera Las cerillas fuera Por lo menos podemos pillar Un par de stacks De comida Ah mira Los 3 de stack Vale Y esto es para hacer aceite Pero bueno Es que el aceite Lo mismo Ya iremos por ahí De caza En algún momento Me parecía haber un coche Aquí Voy a ver Lo que pasa es que hay que tener cuidado Un pedazo de coche ¿No? Tremenda skin De coche Y la gasoflina Que tienes El cuarto Lo que pasa es que voy con mucho peso Por eso no puedo ir ahora corriendo No puedo ir También Teímelo Y ahora Si Lo que pasa es que tiene Todas las cosas Quartan De coche Todas las clandestinas O No puedo ir Voy a tirar esto Y esto por ejemplo Pillo estos dos Y voy a ver si me deja Sacar gasolina el coche ese No, no creo Porque tiene un cuarto solamente Ah, pues sí, sí me deja Vale Mejor, mejor, sácalo el jugo Qué mal suena eso Suena muy mal eso Ni ahora A ver Esto y esto y esto Sigue habiendo mucho peso En la mochila No sé Ya conociéndote Ya sé por dónde van los tiros Ya No hace falta que lo jures Es que como no estoy Dormo aquí abajo Es que no lo entiendo Vamos a girar de para acá Toma ya Aquí hay casitas Nada, media vuelta Chécame el jugo Fíjate Qué cosa le pita a Johnny No, no A mí no Te lo ha dicho a ti ¿Eh? Las concentras se tocan Con la valla Eso Valla con V Madre mía Y me pone Y me pone Valla con V Diablos Diablos Señorita Repair kit Pues Voy a ver si hay que reparar Vamos a reparar Vamos a ver si hay que 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 reparar Aquí hay casas. Aquí hay casas. Vale, nos curamos un poquito. Voy a trabajar por mi mañana. Yo iría, pero no estoy precisamente al lado. Voy a trabajar por mi mañana. ¿Probaste en la beta del juego de First Descenda? No, no lo he probado. No tengo un sofá cama libre en mi casita. Ya, pues... Cuando me confirmes, yo voy. Sí. Está gratis en Steam. Pero ese juego... Espera, creo... Ahora que me estoy acordando, creo que lo he visto ese juego en algún momento. Algún trailer o algo, puede ser. Es un tipo de shooter. Sí. Es muy futurista, ¿no? No puede ser. 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 ¡Ay! Me quedo sin esta mira. Que me he cargado de cosas. Pero bueno, ya pillo la carretera y vuelvo para base. Tengo muchas cosas. El coche, ¿lo puedes cambiar? Eh, no. El coche está roto. Se tiene que ver como muy nuevo el coche para poder pillarlo. Pero vamos, tiene muy poco maletero. El coche, la furgoneta esta es, yo creo, de las que más cosas puedes meter. A no ser que haya por ahí un camión o lo que sea. El furgo parece muy vieja. Ya. Pero se pueden guardar cosas. Si yo lo quiero por el tema espacio, no lo quiero por otra cosa. Es que ya no me hubiese tirado, claro. No me vengo. ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! Hay unos zumbis que aguantan demasiado bien las balas. Vale, hemos subido de nivel. Ahora miramos lo del tema de las skills. Ahí en base. Me llaman, bien repack. Ok. Voy a usar el mediquieta este mismamente. Que no lo quiero. Ahora que estoy revisando en la biblioteca de Steam, ¿por qué hago este juego? Juego H. ¿Qué juego? ¿Qué juego tienes en la biblioteca de Steam? ¿Vas a salir? Sí. ¿Vas a salir? Ahora vamos a subir la biblioteca de Steam. Ya, perdón. ¿Vas a salir? Estamos До foi broma. Un tal Selenor. Ni idea. Tú sabrás, es tu biblioteca. Tú sabrás qué juegos tienes ahí. Ni de acuerdo haberle añadido. Pues no lo sé. Por fin, vamos a llegar a casita. Vamos a hacer la comida. Parece que es creepy, ¿no? Es que ni lo conozco, no sé ni de qué va. Sinceramente no sé de qué va. Aquí no puedo guardar mucha cosa. Voy a tener que hacer más... Más cofres o algo. ... ... Hace enseguida la carne. Es increíble. Gracias. Vale, dejamos estos tres bidones aquí. Pillo este y rellenamos. Creo que voy a dejar aquí partes de coche y tal, porque si no... Munición, 5.000 repair kits. No, 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 no. Los bidones los voy a quitar de aquí. Esto lo voy a quitar también, esto no me interesa. Ahí tenemos 100 balas, perfecto. La cuerda la puedo dejar ahí. Estos bidones que hay aquí los voy a dejar aquí. Estos sí que tienen gasolina, que tengo tres, no tengo más. Espero que no se reseté. Esto no lo quiero, lo puedo dejar aquí. Esto no lo quiero, lo puedo dejar aquí. Bueno, a ver, la comida. El arroz, eso ahí. La carne la dejamos ahí. No, no lo quiero dejar aquí. Eso no se puede dejar ahí, los painkillers, de acuerdo, no tengo hueco para nada. No hay nada de hueco. El agua. Un scrap metal. Esto lo dejaré aquí, si no. Eso sí, voy a coger las baterías que tengo yo aquí. Tengo dos. Tengo tres baterías, el aceite, otra batería. Esto lo voy a poner aquí, yo creo. ¿Qué se ha grabado? Tengo dos. ¿Qué? Tengo dos. Un montón de cosas aquí. El Repair Kit, sinceramente, es que lo voy hasta dejar. Lo que es que está el tope reparado, entonces no me hace falta. A ver, martillo, vente para acá. Vale, si quisiera yo construir cosas, defensa. Podríamos hacer estos pinchos. Podríamos hacer estos. Aquí en verdad habría que poner, habría que tapar esto. Se puede poner así. Se puede poner así. Se puede poner así. Se puede poner así. No. Un poquito más para adentro. Y esto yo creo que así estaría bien. Bueno, pero entidad, metal sheet, nice, logs y good. Madre mía, todo lo que hace falta. Menos mal que metal sheet tengo muchos. No. 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 No, no. mucho que talar y la chita no está muy en condición es verdad al 10% está el hacha una de gem o una de oil Vamos, una cinta aislante tampoco es mucho, ya os lo digo a ver, necesitaba clavitos aquí tengo muchos esto del agua está chetado está chetadísimo, me voy a tener que desfear voy a tener que desfear y ya está 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 ¡Gracias! Hay que ir a uno a uno. Es un coñazo, pero bueno. A ver, realista es, obviamente. No vas a poder cargar aquí con 50 troncos, ¿no? No vas a poder cargar aquí. A ver, mira, roquitas. Esto para las llevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tiene tres. Este no tiene ninguno. ¿Y este cuánto tiene? Tiene uno. Este tiene tres. ¡Gracias! Vale, de troncos necesito uno más. Un tronquito grande. Aquí necesito cuatro. Cuatro. Nueve. Quince. Veinte. Veinticinco. Veintiocho de madera. Veinticinco. Una deias. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El nacho se va a romper en breves, también lo digo. Pero bueno. Está yo creo que a un toque literal, el hacha de romperse. Voy a tener que hacer un hacha de esas que no sirven para nada. Perfecto. Me sabrá madera, ¿no? Sí, seis de madera. Bueno, por lo menos esta parte ya está cerrada. Voy a tener que pillar más madera. Pero este hacha está en las últimas. Es buena, es buena hacha, pero hay que repararla. Vamos a ver. 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 Para hacerle la chita esta. Dos de piedra y cinco sticks. Y aquí tengo una en el suelo, ¿cierto? Cuarenta y nueve por ciento voy a usar esta primero. Vamos a ver. 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 Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto va afuera... No me interesa... ¡Suscríbete! 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 Pillamos esto y aquí dentro. No, 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 no. Voy a talar este y ahora talos los dos. Lo malo de este hacha es que tarda más en talar, porque es peor. Es un hacha un poquito mierdita. Pero es que no tengo otra cosa, así que... No, 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 no. No, 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 no. Y el último árbol... Yo creo que ya por lo menos podemos hacer alguna defensa o algo, algunos pinchitos o cualquier historia. No, 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 no. No, 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 no. ya tenga más o menos algo construido tal aquí en base si queréis probamos el payday 3 a ver si funciona a estas horas de la noche que nunca lo he probado por cierto voy de comida un poco f que hay un mapa que me tiene un poquito que es el primer mapa sabes de todos pero es que lo quiero hacer en dificultad extra súper difícil pero resulta que ese mapa siempre hay algo que pasa siempre hay algo que me acaban pillando yo lo quiero hacer en en esa dificultad pero sí que me vean sin que me detecten y es bastante difícil a ver eso guardarlo esto ponte aquí a ver qué podemos hacer barbwire vamos a poner algunas por ejemplo por ahí pinchitos de estos también pasa que este coche me dejó de mucho la entrada pero bueno como no puedo poner de manera lo puedo poner así o lo puedo poner así mejor por favor me estoy a ver qué me 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 a ver me Voy a poner más o menos así el coche. Vamos a ver más o menos la distancia. ¿Cómo que aquí no me dejas? 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 Bueno, voy a poner mejor aquí esto. ¡Hostia! ¿Este viene con arma ya? ¡Ojito! No me dejan ni construir, macho. Vale, a ver. Mmm... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! esto hemos dicho que eran uno de cuerda y 3d creo que va a ser mucho a ver, cuerda, cuerda bueno, creo que cuerda no me hace falta tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos a ver Y ya está. ¡Eh! ¡Me cago en tu! ¡Madre que te parió! ¡Pesaos que sois! La primera es que me ven a atacar estos notas. Al menos lo digo. ¿Yo me puedo quitar vida? No, eso está bien. No, eso está bien. No, eso está bien. No, eso está bien. No tengo suficientes. No, eso está bien. 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 No, eso está bien.